Acompáñenos a ver el siguiente vídeo donde este X3 Pro que había sido trabajado porque el compañero quiso aplicar la solución de solo bajar la RAM pero se complicó totalmente, incluso nosotros con toda la experiencia que tenemos de soldadura yo lo logré encender pero el equipo había perdido su versión de banda base luego nos tocó una odisea completa para tratar de solucionar, modificar la versión del hardware o sea casi que identificar que el procesador entendiera que era otro tipo de modelo para poder dejar restaurar algunas cosas que se complicaron vamos a mirarlo conectamos el cable a la fuente de alimentación donde va la batería damos power 30 0 30 0 conectamos USB entonces hace un 50 60 y intenta como que volver a reiniciarse lo conecto para ver quién caliente y me calienta un circuito relacionado con la carga y la memoria levemente no pueden caer en esta trampa porque se pueden ir a cambiar los circuitos quieren evitar eso hagan un jumper al circuito luego lo vuelven a conectar a la fuente de alimentación y si tiene el mismo consumo ninguno de ellos es y ahora sí hay que proceder a pasar a bajar CPU tomamos la decisión de bajar la memoria porque recordé que este equipo viene sin ningún blindaje que ha sufrido mucho recalentamiento entonces decido remover la resina, luego extraer la memoria, hacer todo el procedimiento habitual que ya describimos en los videos anteriores tomamos la primera caja y el primer módulo que es el manager de Exigita Plus le damos conectar vemos que empieza a leer sin ningún problema pero al final nos arroja un error en uno de los LUN luego de esto queremos guardar la partición del LUN 5 y nos arroja error tomamos otro módulo, el clásico, le damos también lectura nos lee todas las particiones pero cuando le leemos LUN 5 y le escogemos una carpeta para guardar nos arroja un error luego pasamos al módulo de Exigita Plus hacemos lo mismo, querer leer la partición 5 guardamos esto en una carpeta y nos arroja el mismo error pasamos a otra caja, MIPI Test, le damos conectar hacemos lo mismo, nos lee bien la memoria y acá es donde le decíamos que estas memorias por calor quedan corruptos algunos LUN, LUN 4, LUN 5 y en algunos casos LUN 0 escogemos LUN 5 que es lo que nos interesa donde está la radiofrecuencia y lo queremos salvar pero arroja también un error al final conclusión, tenemos que hacer un trabajo de software y de hardware en conjunto tomo la decisión de medir alrededor del PEMIC las bobinas con esta herramienta que me indica PEMIC 1, PEMIC 2 se está trabajando, por esa razón vuelvo y pruebo en la fuente de alimentación y solo hace un 23, 23 cuando empiezo a bajar la RAM me doy cuenta que la RAM ya había sido bajada o sea no tenía epóxica un compañero trató de hacer solo RAM y se alteró la soldadura y la comunicación de procesador por eso en el vídeo a pesar de que ya tenemos la guía de cómo hacerlo quiero mostrarles que efectivamente este teléfono no le habían hecho CPU solo intentaron hacer RAM como algunos compañeros ya tienen experiencia ahora mido sin RAM, sin CPU y sin memoria el consumo que debe tener correcto 7 miliamperes a 30730 por USB algo similar 14 reviso con esta herramienta que detecta la actividad en las bobinas y el PEMIC la está switchando cuando presiono power veo que si me están entrando en actividad los dos PEMIC o sea que no se están bloqueando procedo a soldar solo CPU y miro en la fuente de alimentación que se me queda fijo en 46 vamos bien conecto el USB y máximo llega a 80 miliamperes por USB luego se detecta en el computador y vemos que si efectivamente nos genera el puerto Qualcomm y ahí vemos que es el mismo al cual solo le tenemos CPU tenemos que dejar la memoria borrada entonces la leemos con MIPI Tester bien, se le da aquí en la opción de borrar la herramienta borra todas las unidades lógicas pasamos a la otra herramienta donde revisamos y comprobamos que ahora todos los sectores están corregidos procedemos a soldar la UFS y vemos que cuando se le conecta el USB no debe generar puerto y solo debe iluminar el LED de notificaciones luego se revisa los consumos para que ustedes los aprendan solo CPU más UFS cuando doy power alrededor de 112 a 100 miliamperes 140 mantiene una constante entre ese consumo y por USB vemos que llega hasta 170 y se mantiene ahí fijo procedo a soldar entonces todo ya correcto ya tiene su RAM la pruebo y lamentablemente el equipo sigue sin encender pruebo consumos para ver que hace y solo ilumina LED de notificación pero me genera puerto algo va mal con el CPU como estaba convencido de que las cosas la había hecho bien le di más calor al procesador porque cuando soldé la RAM quizás algunas esferas no hicieron buen contacto y lo vemos encendiendo perfectamente primer logo luego pasa a Android y finalmente logra encender el equipo quiero decirles que este equipo no enciende con fuente de alimentación tienen que probarlo con la batería porque pueden cometer errores después de haber hecho todo exitosamente ahí lo vemos que cuando se conecta con fuente solo parpadea el LED de iluminación y se requiere una batería totalmente cargada como el equipo ya encendió ahora tenemos que corregir una falla como el LUNCH 5 que es el sector donde está la radiofrecuencia se dañó no tiene IMEI no tiene versión de banda base miren esta versión de hardware SMP vamos a hacer una modificación donde hay una resistencia de 100K vamos a colocar una de 10K para que modifique esta versión y luego podamos reparar el sector de radiofrecuencia acá también hay algo importante el RPMV está casado con el CPU es por eso que es complicado cambiar una memoria se pone MAUFALBUR cable USB y volumen abajo el equipo enciende modo fastboot y acá nos genera un driver nuevo que es el driver de depuración después de tener ya el puerto habilitado lo que vamos a hacer es restaurar el Baseband vamos a ejecutar un programa que está ahí en la descripción del video simplemente le damos doble clic él hace su trabajo y reinicia el equipo pero cuando reinicia nos genera un nuevo puerto un puerto de acto abrimos este programa que se llama Q-File le seleccionamos el puerto le damos OK y luego vamos a calibrar el Baseband esto para que pueda ya el equipo quedar operacional escogemos el archivo QCN lo restauramos y vemos que ahí ya tenemos versión de banda base tenemos el hardware la versión del hardware quedó en P0 nosotros no vamos a quitar la resistencia la vamos a dejar ya tiene email ya tiene señal ya probamos llamadas y todo quedó OK status de provisión este verdadero final de este caso ahora después de software de ingeniería más corregir un software oficial entonces ha quedado de esa forma ha quedado con 256 GB la última versión y vamos acá y le tildamos hasta que nos abra el menú de ingeniería chequeamos y todo está en verde OK y acá nos quedó la versión de hardware P0 o sea que todo fue un éxito en esta reparación